Kuma aceptó las tres condiciones impuestas por el gobierno con tal de salvar a su hija. Esa era su prioridad, por lo que accedió a convertirse en Shichibukai, a modificar su cuerpo para volverse un cyborg, y finalmente, a perder todo rastro de voluntad y conciencia de su mente, con tal de que ella pueda estar bien. Sin embargo, a pesar de este nivel de sumisión y obediencia, nosotros ya conocemos una serie de eventos en los que se involucra Kuma en el futuro, por lo que en el medio tuvo que haber sido testigo de algo que lo impulsara a desafiar a ese gobierno y decidir por cuenta propia proteger a los sombreros de paja. Yo soy Lautaro Sairen y bienvenidos al análisis del capítulo 1100 de One Piece, uno en donde pudimos apreciar la presencia de X-Drake como parte de la marina en el antiguo Egghead, al barco de Kuma portando la característica cruz de su religión y usando el dibujo que le regaló Bonnie en su vela, y el cameo de un joven Luffy riéndose al hacer enojar a un tigre tal como lo hizo Roger en el pasado. Pero lejos de eso, este es el capítulo en donde se puso fin a un misterio que ha formado parte de la historia desde el capítulo 233, cuando Kuma fue presentado como miembro de los Shichibukai en la Tierra Santa para discutir sobre la existencia de Luffy. Yo personalmente le tengo un cariño muy particular a ese capítulo, porque su adaptación al anime en el episodio 151 fue el que me terminó de atrapar. De hecho hace 3 años lo dije en Twitter, y es que en ese episodio es cuando me di cuenta que el mundo en el que me estaba adentrando era algo mucho más profundo. Barbanegra era presentado como un miembro de los D, la recompensa de 100 millones de Luffy impactaba en el mundo, y por fin conocíamos al gobierno mundial. Pero también comprendí que los Shichibukai, por ejemplo, no eran solamente un grupo de 7 piratas que Luffy iba a tener que vencer. Sus miembros se renovaban, y comenzaban a tener intereses encontrados en su relación con Luffy. De hecho me parece insano pensar en que los dos reyes que se presentaron juntos por primera vez terminarían teniendo tanta relación con el gobierno como tal. Por lo que conocer finalmente que, el motivo que tuvo Kuma para sumarse como miembro y trabajar bajo las órdenes del Gorosei, sea al mismo tiempo el catalizador del primer gran flashback de la saga final, es como cerrar un ciclo que yo inicié como persona hace 14 años con ese capítulo en donde Kuma hizo su debut. Y perdonen que me repita mucho a mí mismo, pero este flashback es el ideal para hacerlo, porque cada paso que ha dado Kuma en su vida, se conecta con una gran cantidad de elementos y misterios de la obra, su viaje por el mundo, sus desgracias y los motivos que lo han impulsado a tomar cada una de sus decisiones serán claves a partir de ahora para empujar a los sombreros de paja a través de los últimos arcos que compondrán dicha saga. El 1100 me recordó específicamente al capítulo especial 0 del cual les hablé en varias ocasiones, y que fue lanzado específicamente con motivo del estreno de Strong World en cines. Un capítulo que, quitando la trama de Shiki, se encargó de mostrarnos cómo era el mundo de One Piece hace 24 años, justo antes y después de la ejecución de Roger. En este caso, la reacción tanto del resto de miembros de los Shichibukai como de otros personajes como Alvida ante la noticia de Kuma nos recordó cómo era el mundo de One Piece hace aproximadamente 3 años, poco tiempo antes de que Luffy salga al mar. En este sentido, además, podemos confirmar una serie de suposiciones que estaban dando vueltas desde el arco de Marineford, puesto que la negociación que Saturn mantuvo con Kuma fue tan específica que arrojó datos muy interesantes. Por ejemplo, la propuesta para que L se convierta en Shichibukai surge a raíz de que Ace derrotó a un miembro desconocido del grupo y necesitaban un reemplazante. Y ya en el capítulo 552 del manga se nos había mostrado que Ace rechazó la propuesta para unirse, por lo que desde entonces se venía hablando de que Kuma había sido la segunda opción a tener en cuenta después de él. Asimismo, la presencia de Teach en el barco leyendo sobre Kuma genera escalofríos si nos ponemos a pensar que tras la guerra se encargó específicamente de secuestrar a Bonnie para negociar con la marina, como si supiera algo en particular sobre ella, un suceso que hoy hace muchísimo ruido por dos motivos principales. Por un lado, el mismísimo encargado de presentarse frente a ella fue Akaino, un almirante. Y hasta el momento los almirantes habían sido mostrados en este tipo de misiones en tan solo dos ocasiones, por la presencia de Robin y por golpear a un dragón celestial, razones más que importantes. Akaino además es quien se presentó recientemente en Mary Joyce para detener a Kuma, algo que en su momento destaque dado el hecho de que ahora él tiene el cargo de almirante de flota, y quizás podría haber sido otro oficial de la marina a hacerse cargo, a no ser que la relación con Kuma tuviese algo más de trasfondo. Y eso me lleva al segundo motivo. Se supone que Bonnie sería custodiada hasta que Kuma termine de perder su conciencia. Entonces, convertirse en pirata fue contra las reglas, porque para el momento en el que ella llegó a Shabondi, Kuma todavía tomaba decisiones por su cuenta, e inclusive compartieron tiempo y espacio en aquel lugar. Sin embargo, Kuma teniendo la posibilidad de verla, e inclusive de huir juntos si se quiere, prefirió salvar a los sombreros de paja y aún así, seguir adelante con su transformación. Prefirió que Bonnie siga el camino de la piratería, y la razón podría ser revelada en los siguientes capítulos. Y asimismo, comprenderíamos por qué Akaino fue personalmente a capturarla, aún a pesar de la obediencia de Kuma. La relación que han forjado Kuma y Saturn va más allá de lo mostrado hasta el momento. Su encuentro en God Valley no fue más que el inicio de su historia. Su acuerdo en el laboratorio de Eged fue una especie de contrato, y lo que ocurra a continuación tendrá que servir para atar todos los cabos sueltos y entender a la perfección las decisiones que han tomado él y su hija. Estamos por conectar uno de los mejores flashbacks que ha tenido One Piece con uno de los momentos más significativos de toda la historia, y estamos por verlo desde otro punto de vista mucho más adulto, conociendo a la perfección la falta de libertad que sufre el mundo, conociendo la mente de Kuma, sabiendo de la leyenda del Dios del Sol, y estando a nada de que el incidente de Eged nos pavimente el camino que vamos a transitar para encontrar el One Piece. Si siguen mostrándonos su vida, será muy interesante atravesar sus pensamientos, porque podríamos ver así su reacción ante el encuentro con Sanji y Zoro, lo que explicaría por qué vimos a una Bonnie tan animada luego de adentrarse en sus recuerdos hace tan pocos capítulos. Como dije hace poco, no podemos olvidar que ahora mismo hay una sala que protege todas las memorias de Kuma. Y dicho sea de paso, es increíble cómo este arco en general nos muestra por primera vez a un miembro del Gorosei influyendo activa y permanentemente en el desarrollo de la historia, lo que nos da a entender el motivo detrás de que haya sido él, el primero en ser nombrado. Asimismo, este capítulo en específico nos muestra a un Kuma que sin importar el cargo que asuma, siempre se posicionará dentro de los mejores, y siempre con la humildad y hasta la obediencia que lo caracteriza, ya sea como esclavo, como rey, o ahora también como Shichibukai. Porque de entre todos los miembros que han formado parte de la agrupación, el único que ha cumplido a orden esa rajatabla ha sido él. Estos piratas, más allá de los motivos que han podido tener para aceptar unirse, solo han sido vistos como rebeldes con sus propios intereses, y su relación con el gobierno solo ha sido comprobada, entre comillas, a través de Marineford. Pero en este flashback, Kuma es el primero en reflejar desde adentro lo que en verdad significa ser un pirata que navega bajo las órdenes del gobierno. Sin importar en dónde se encuentre, si Saturn lo contacta tendrá que corresponderle. Y como si se tratara de un extraño augurio de los que podríamos ver a continuación, Kuma acaba de recibir una orden justo cuando se encontraba visitando la costa de la aldea Fusha. De todas maneras, no creo realmente que su misión esté relacionada con Luffy, sino que más bien será una misión simbólica. Estando a metros de poder hacer contacto con nada más y nada menos que el portador de los poderes de Nika, tan importante para su vida, Kuma recibe una tarea por parte del gobierno mundial que lo obstaculiza y desvía su camino. Su encuentro tendrá que demorarse. El flashback que muchos creíamos que duraría menos y que incluso podría terminar en este mismo capítulo, no hace más que avanzar y adentrarse poco a poco en la línea de tiempo de One Piece que nosotros ya conocemos. No voy a negar que me esperaba algo diferente para el capítulo 1100, pero sí voy a admitir que lo que leí superó mis expectativas. Viajar poco más de dos años hacia atrás en el mundo de One Piece se siente como si me mostrasen una maqueta con los personajes que en el pasado fueron protagonistas de determinados arcos listos en sus posiciones, esperando que Luffy termine de entrenar y dé comienzo a la aventura. Y a medida que avanzamos en el flashback de Kuma, en el horizonte que él y su hija deseaban conocer juntos, poco a poco comienza a visualizarse la luz del amanecer. El ritmo alegre de los tambores de la liberación incluso hizo bailar a alguien como Kizaru, hoy derrotado y que podría darse vuelta si esos tambores vuelven a sonar. Y luego de una vida llena de desesperación, Kuma merece darle una alegría a su hija, merece reencontrarse con ella, salvarla como un digno devoto a Nika y en presencia de Luffy, lograr sonreír. ¡Suscríbete al canal!